La Furia de México Nosotros estamos juntos, platicando de nuestro amor Y una lágrima cae de tus ojos, desafiando tu dolor Sé muy bien que es la despedida, porque ya no me quieres ver Sé muy bien que yo tengo la culpa, por haberte sido infiel Perdóname, perdóname, por haberte causado tanto dolor Perdóname, sé que lloras por mí cada día Perdóname, por haberte causado tanto dolor Perdóname, sé que lloras por mí cada día Si pudiera curar tus heridas, yo te amaría para toda la vida Sé muy bien que es la despedida, porque ya no me quieres ver Yo te quiero tal como tú, pero ya nada puedo hacer Perdóname, por haberte causado tanto dolor Perdóname, sé que lloras por mí cada día Perdóname, por haberte causado tanto dolor Perdóname, por haberte causado tanto dolor Perdóname, por haberte causado tanto dolor Perdóname, sé que lloras por mí cada día Si pudiera curar tus heridas, yo te amaría para toda la vida No, pero ya nada puedo hacer tanto dolor Perdóname, perdóname, por haberte causado tanto dolor Perdóname, por haberte causado tanto dolor